Bien, pasamos a las preguntas de la diputada Lucía. Sí, por favor, Lucía, ¿me estás escuchando? ¿Qué tal, presidente? ¿Me escuchás? Sí, te escuchamos bien. Adelante, Lucía. Bienvenida. Muy bien, gracias, presidente. Una aclaración es Lucila. Bueno, agradecer, por supuesto, esta instancia. Disculpame, Lucila. No hay problema. Esta instancia, a usted, presidente, por disponer de esta comisión y de poder participar cada uno de los legisladores que integramos esta comisión, a los trabajadores de la Cama, que por supuesto hacen todo el esfuerzo necesario para que el Congreso siga funcionando, al presidente de la comisión y en especial a nuestro ministro Roberto Salvareza, que por supuesto tuve el placer y el honor de compartir banca y también comisiones, y sé de su compromiso con la ciencia y la tecnología. Y en ese sentido, sí, remitirme algunas líneas que se han creado y se han diseñado en esta fase de pandemia que estamos atravesando los argentinos y las argentinas. Es información pública que todos los ciudadanos y ciudadanas podemos acceder a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sabemos que se ha creado una unidad de coronavirus donde está integrado por su ministerio, el CONICET y la Agencia Nacional, y a partir de allí se vienen ejecutando distintas líneas de acciones del sistema científico tecnológico. Varias de ellas ya se han respondido con las intervenciones de los legisladores y del ministro, pero sí quisiera puntualizar respecto a los grupos de investigación, que son los grupos de expertos para asesorar al Poder Ejecutivo Nacional sobre el monitoreo y el desarrollo que viene llevando adelante la epidemia, y en particular queríamos saber si disponemos de resultados, dónde poder consultar, pero fundamentalmente que en cuenta a fases posteriores al aislamiento social preventivo y obligatorio. Por otro lado, el ministro ha resaltado en su intervención inicial la importancia de una articulación interministerial y que eso nos permite también desarrollar esta situación desde otra manera y con una colaboración explícita de todos los ministerios. Respecto a la línea de acción de desarrollo informático, donde se articula el Ministerio de Salud y la Jefatura de Gabinete, se ha desarrollado y validado una aplicación para teléfonos inteligentes. Yo ahí quisiera preguntarle cuál es el alcance y la utilidad de la aplicación para toda la población en general, y si se ha pensado en generar algunos ajustes en cuanto a la accesibilidad de esa comunicación, sobre todo entendiendo la perspectiva de discapacidad, abordando en particular personas sordas o personas que tengan alguna discapacidad intelectual. Y por último, preguntarle respecto a la campaña solidaria de impresión de elementos de protección personal, cuál es el estado o cómo está funcionando esa distribución de insumos, en particular en la provincia del Chaco, sabiendo y reconociendo que es una de las provincias que tiene mayores valores de contagios a nivel nacional. Así que muchísimas gracias por este espacio. Gracias Lucila por ceñirte al tiempo.